Música Una vez más, volviste a ser hoy, ya no tiene mención ¿Cómo que vas a seguir? Si volverás a seguir, no sé Me vencen, me vencen, me vencen, me vencen, me vencen Y voy a salir en mi vida en mis tumores Pero si hubiera sido un amor, me vencen A conocer a mi amor, no tiene mención La verdad, volviste a ser hoy, ya no tiene mención ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!